Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes. Estamos comenzando nuestro programa de todos los domingos en que invitamos a algún joven para que nos cuente un poco su experiencia, su vida y sobre todo para que pueda compartir lindas y lindas experiencias en la vida juvenil. A pesar de que ahora estamos con toda esta pandemia del COVID-19, sin embargo, nuestros jóvenes siguen dándonos lindos testimonios en este sentido de la profesionalidad también, de caminar hacia la profesionalidad. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él ya se va a presentar y le vamos a ir conociendo. Y después entonces, así compartiendo con él experiencias lindas, podemos también muchos de nosotros y ustedes queridos papás, mamás que están allí también, que puedan animar a sus hijos, animar a los jóvenes para que puedan ellos también desarrollar esa capacidad que tienen en su propia vida. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, padre. Muy bien, si te podés presentar un poco, así te conocemos y los jóvenes también y la familia que nos siguen en este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Soy Matías Miranda, tengo 21 años y soy actor. Actor. ¿Y eso dónde se estudia, Matías? Hay bastantes escuelas que se dedican a formar nuevos actores. Yo estudié en el Instituto Municipal de Arte, en el IMA, en la Escuela Municipal de Arte Dramático. ¿Dónde queda eso? ¿Aquí en Asunción? En Asunción, en el centro de vida. Ya, ya, ya. ¿Y cómo funciona esto del, cómo se llama, del IMA, verdad? Instituto Municipal de Arte. De Arte. Sí. Entonces uno sale con el título de... Actor. Actor. Así. Entonces actor. Qué bien, qué interesante. ¿Y eso cuánto tiempo más o menos es así de un trabajo que uno tiene que hacer, Matías? Y son tres años para recibirte de actor, más un año que puedes hacer para recibirte de profesor, para ser profesor de actuación. Yo estaba haciendo mi cuarto año. Sí. Este año y decidí echarme para atrás por toda esta situación del COVID, en donde por otras cuestiones y, bueno, por suerte, por cuestiones de trabajo, no podía, no me sentí suficientemente capaz para formarme como profesor en estas circunstancias. O sea, para profesor tenés que hacer un año más. Un año, así mismo. Entonces, pero vas a seguir, ¿querés? Voy a seguir. ¿Estás en eso? Sí, estaría muchísimo. Qué bien. Bueno, entonces estamos así con Matías, vamos a ir conociendo lo que significa entonces la formación, verdad, de un joven dentro de un instituto, verdad, en este caso es municipal, nos decía Matías. Matías, ¿tu apellido? Miranda. Miranda. Entonces, también muy conocido a través de tu abuelo, sobre todo, en Concepción, que era muy conocido, el general Miranda, muy conocido en este sentido. Bueno, Matías, y decime un poco, ¿cómo es que nace también esta vocación? ¿Cómo uno tiene ese deseo? ¿Cómo es que te surgió a vos principalmente el deseo de ir a formarte en un instituto así para ser actor? Ese padre es toda una historia, justamente. Yo comencé, conocí todo lo que es actuación principalmente en mi primer colegio, que fue el colegio El Sembrador, que estaba a dos cuadras de mi casa. Ya. En noveno grado, más o menos, le conocí al profesor Carlos, que me enseñó ahí, y posteriormente le encontré asistente ahora mismo de la profesora Teresa González-Meyer en el IMAX, justamente. Me volví a encontrar con él en mi tercer año. Él, de pequeño, me introdujo a lo que era la actuación. Y yo, bueno, desde antes ya me era muy entretenido imitar cualquier cosa. O sea, desde chiquitito con los compañeros. Desde pequeño ya, una vez de hecho con un compañero muy querido mío, él había escrito unas cosas. Estábamos jugando en clase. Sí, sí, sí. Y luego él terminó escribiendo lo que estábamos haciendo. Llegó una profesora y en vez de detenernos nuestro juego, empezó a vernos. Y eso terminamos mostrándole a todo el colegio. Fue muy divertido. Era una obra que... O sea, era como un sketch, digamos. Era un sketch que se llamaba Los Sobornos del Chino. Me recuerdo hasta ahora. ¿Ah, sí? Era buenísimo. Yo estaba actuando en chino. ¿Y qué grado? ¿Qué grado ese era? Probablemente era quinto grado. Quinto grado. Algo así. Se llamaba Los Sobornos del Chino. Era fantástico, sinceramente. Recuerdo cagarme de la risa, perdón por la palabra. Pero recuerdo reírme muchísimo. Sí, sí, sí. Porque yo actuaba en ese momento, interpretaba a una persona oriental que tenía un comercio y le sobornaba a todo el mundo porque todos sus productos estaban caducados. Ah, ya. Entonces, era esta broma en donde al final le llevan preso y es así. Tipo, era sobre la marcha. Y ese sketch que ustedes en ese momento estaban presentando ahí con el compañero. ¿Te acordaste del nombre de tu compañero? Sí. ¿Quién era? Martín Bazán. Martín. Ahora mismo estudia cine también. ¿También? Sí. Ah, mira, o sea que los dos luego entraron y entonces ya estaban como ocasionalmente llamados a eso. Es interesante. Parece que sí. Yo tendría que volver a contactarme con él para saber cómo le va. Ya había... Hicimos un corto, de hecho. Pero, ¿qué me dijiste en Colombia? En Colombia, en la Facultad de Colombia. Ah, aquí en Asunción. Ah, ya, ya. En la Facultad de Colombia. ¿Ahí tienen cine? Ahí ellos tienen cine. Ah, mira un poco en esta facultad. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí conversando con Matías sobre una cosa que no es muy común, ¿verdad? Entre nosotros. Porque también esto se necesita de mucha práctica. Él nos va a explicar, ¿verdad? En la segunda partecita de todo lo que significa el trayecto, todo lo que significa también la preparación y también esa vocación, ¿verdad? Porque así como los músicos, por ejemplo, si uno es desafinado, digo, bueno, cállate nomás y quedate en tu casa, ¿verdad? Y así también con la cuestión de ser actor, ¿verdad? O sea, esta es una cosa, una profesión muy interesante, pero también al mismo tiempo es una vocación, ¿verdad? Para poder presentarse y sobre todo representar, que es lo más difícil, a ciertos personajes. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y aquí nos encontramos hoy en este programa especialmente sobre la cuestión de un actor, o por lo menos que estalla en ese ámbito, ¿verdad? Del actor joven. 21 años me dijiste, ¿verdad, Matías? Hace 21 años, ya carrera terminada, todavía no es profesor, dice, porque ahora justamente se nos vino el coronavirus, pero con esa intención también. Me parece que esto es muy interesante porque hay que seguir creciendo, ¿verdad? Además de aprender, además de representar y además de hacer las cosas bien, siempre tenemos que también ofrecer, porque en este caso el ser profesor también significa ofrecer algo, ¿verdad? O sea, a otros ir preparando. Bueno, y decime un poco, Matías, entonces, ¿cómo había nacido esta vocación? Le dijiste y sobre todo, ¿cómo se comienza, verdad? O sea, ¿dónde te surgió este deseo? ¿Cómo le dijiste a tu papá, a tu mamá? Quiero ir, quiero ser actor. ¿Qué te dijeron ellos, por ejemplo? ¿Te aceptaron o no te aceptaron? Después cuando llegas también al instituto, te miran, dicen, servís, no servís. Fue toda una cuestión, principalmente, siempre tuve apoyo de mis padres, especialmente. Mi padre siempre vio como esta, no sé si decirle chispa o lo que sea, ¿verdad? Claro. Él había trabajado en la tele también mucho tiempo. Ah, ¿en serio? Sí, había como periodista, como conductor de rally, no conductor de rally, pero conductor del programa de rally durante mucho tiempo, programas de radio, sí, mucho. Y entonces él vio también este como interés de comunicarme que tenía desde chico y entonces siempre me alentó también a eso. O sea que eso es genético, entonces. Parece que... Y sinceramente el lado artístico también que saco profundamente de mi madre, que ella se dedica ahora mismo, vive del arte, sinceramente, porque yo considero un arte lo que ella hace, ella es costurera, ahora mismo estamos trabajando haciendo tapabocas, AVE Design en Instagram, búsquenos y síganos. Y nos vamos, ella va reinventándose siempre, trajes, decoraciones, todo esto, ¿verdad? Y ella siempre me alentó a ser actor. Pero, ella me decía que quería que me vaya a estudiar, no, ella vio esta película de Siete Cajas en donde ella se enamoró de todo lo que hacía y ella me decía, quiero que vayas a estudiar, quiero que vayas ahí. Y yo, bueno, tipo, me gustaba, me encantaba la idea. ¿Cuántos años tenías ya en ese momento, Matías? En eso tenía 16, 17, todavía no terminaba el colegio. Ya. Y ella me alentó a eso. Pero ella, ella veía así ciertas cualidades. Ella quería que yo siga eso. Ya. Y a mí me encantaba la idea, pero sinceramente por unas cuestiones de baja autoestima también, era como, no me quiero animar a esto. A ver, me animo y después voy a terminar ahí en la calle pidiendo moneda porque no me... Claro. Pero es una cuestión de animarse. Claro. Entonces, yo comencé en un curso para estudiar filosofía, no filosofía, en la facultad de filosofía, para estudiar psicología. Luego me salte a periodismo, pero nada me cerraba. Comencé, pero me fui tanto, tanto, tanto hasta que terminé pagando los exámenes de ingreso de la UNA. Y cuando llegó el tercer examen, que no me iba tampoco mal, digo, no me cierra esto. Claro. Este ambiente no me, no es lo que, no quisiera pasar cuatro años o más en algo que no me gusta. Claro, claro, claro. Y cuando me tengo que ir, me tengo que subir al micro, estoy ahí que me doy vueltas, me doy vueltas y termino llamándole a mi madre y le digo, no quiero esto. O sea, ¿qué era? ¿Era la psicología en ese momento? En ese momento, primero fue la psicología y era como, me interesa muchísimo todo lo que es, pero no me cierra tampoco. Conocer por dentro. Luego todo el mundo era como, hey, qué buena voz, qué buena dicción, ¿por qué no te vas a periodismo? Y dije, bueno. En serio. ¿Qué es lo que es? Si no me cierra esto, bueno, ¿por qué no? Y entonces me voy y me planteo periodismo y tampoco me termina cerrando, no es como lo que, no está ahí en donde yo me quiero ir. Claro, 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 claro. No está mal, pero tampoco es lo que quiero. Sí, 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 y cada profesión es en su riqueza. Y entonces termino llamando a mi madre y le digo, no quiero esto y después de un largo suspiro me dice, mira, vos confía, hacé lo que tengas que hacer y nada, confía. Y eso es algo que de acá hasta el día que muera voy a estar totalmente agradecido con ella y con mis padres, ambos que me apoyaron, pero que ella tuvo esa confianza en decir, bueno, ¿sabes qué, hijo? Si vos confías, si sentís dentro tuyo que esto es lo correcto, anda por ahí, es algo que jamás en mi vida voy a terminar a agradecerle. Claro. Y tomé esa decisión, me fui y me fui de hecho a la facultad, me dije no, no entré, cuando iba a entrar, dije no. Sí, sí, sí. Y bueno, posteriormente no sabía en qué facultad iba a entrar, nada. O sea, en ese momento quedaste un poco esperando. Ya la deriva, no sabía qué iba a pasar, pero me enteré del IMA, que de hecho estaba súper cerca en ese momento, en la parte de atrás de la iglesia, en la crucecita. Ah, sí, sí, sí. En la parte de atrás, en Sacoña, sí mismo. Entonces me fui ahí caminando de noche y me estopo con unos amigos, nos vamos, y me voy ahí y pregunto, ¿estás abierto? No sé qué cosa. Y me miran así por un rato, sí, espérame un segundo, después de un rato se baja la secretaria, Anita, que ella se recordará de esto si es que me está viendo. Anita, te quiero mucho. Ella me vio así y yo le dije, ¿tienen vacantes todavía para la facultad, para la escuela de actuación? Me dijo, bueno, vení mañana. Me fui, me dijeron, mira, pasa que ya hicimos los llamados antes y no tenemos más espacio. Y es demasiado papeleo para una sola persona. Y dije, uy, uy, uy. Bueno, tiré de mi, todos mis estudios y mi dinero toda la basura porque no puedo ingresar tampoco acá. Todas las escuelas ya estaban cerradas. Entiendo. Todas ya estaban cerradas. Pero, a ver, me va pasando el tiempo hasta el día del ingreso de la facultad de filosofía. Me voy con un amigo y digo, ¿sabes qué? Ya que no tengo más futuro y no tengo no sé qué hacer. Claro, claro. Le llamo a mi amigo y digo, uy, ¿qué tal si nos vamos a destruirnos en la fiesta de ingresos de la facultad de filosofía? Claro. Y ni siquiera llegamos. Así. Porque en el micro, en el 31, me topo con esta chica, Anita, mi secretaria, y me dice, hey, jamás viniste. ¿Ah, sí? Jamás me llamaste. Y yo, bueno, yo te dejé mi número ahora. Bueno, te conseguimos un lugar, me dice. No me digas. Ahí en el micro. En el micro, o sea que, Anita. Ahí en el lugar, nos encontramos. Pero eso después de cuánto tiempo, Matías, sucedió. Fue una semana. Ah, una semana después. Justo se encuentran ahí. Sí, nos encontramos. Tipo, ya había, te digo, ya era el día del ingreso. Y te reconoció, te reconoció en serio. Me reconoció. Yo le reconocí y ella me reconoció. Y es que el mismo micro nos deja en el mismo lugar. Ah, ya, ya, ya. Entonces, yo estaba tomando para irme ahí. Claro, claro. Y ella tomó para irse allí. Entonces, nos encontramos. Y sí, 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 sí. Y dice, hey, ¿y cuándo es? Le digo, hoy es. ¿Vos te estás yendo? Hoy, hoy, hoy. Y era en ese momento. No, medio. Y le digo, miró a mi amigo, hey, ¿me esperarías? Porque, tipo, es algo que quiero hacer. Y nos vamos. Le acompaño. Entonces, nos vamos al IMA. Sí. Y me encuentro con otras tres, cuatro personas. Y había sido como era mucho papeleo para una sola persona. Aparecieron otras cuatro. Ah, entiendo, entiendo. Y entonces, éramos cuatro personas que estábamos haciendo esto. Y yo no sabía nada. Pero luego pasamos y está esta directora que yo no, yo es que era un ignorante. Porque jamás ni siquiera había considerado la posibilidad. Claro, claro, claro. Pero entonces, la que nos está tomando el, la que nos agarra y nos apunta. ¿Qué era? Es un test que tenés que llenar. Es como un test. Originalmente. Pregunta. Originalmente es como una audición para tener un papel que se hace. Sí, sí. Que vas pasando por diferentes lugares. Esta vez yo, el mío fue un poco diferente porque yo me topé solo con la directora. Ya. Que en ese entonces era Tana Shembori. O sea, más exigente porque era la directora. Yo no sabía, más exigente. Pero yo no, yo no sabía cómo se veía Tana Shembori. Sabía el nombre. Sí, sí, sí. Pero esta vez ella era la directora del IMA y me encuentra. Y entonces nos apunta con el dedo y me dice, ¿Vos por qué tendrías que ingresar al IMA? Uy, uy, uy. Y yo me gusta una vez cuando era chico actúe y me gusta. Claro. Y nada, no tenía muchas historias que dar. A diferencia del resto que eran, que hasta ahora me recuerdo de todos, son buenísima gente. Sí, sí, sí. Y lo que sí que yo no tenía ni idea de quién era y no sé qué hacer. Pero ahí, Matías, todos ingresaron en ese... Todos ingresaron. Los cuatro. Todos. Nos dice, bueno... O sea, es un coloquio entonces, ¿verdad? Sí. Cómo uno va, te preguntan el motivo, cuál es... Esa vez sí fue así. Antes era como mucho más... Como un examen que tenés que pasar. Claro. Y esta vez fue como muy descartes. Bueno, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Por suerte pasamos todos. No, pero seguramente como ellos así hiciera luego la directora también. Tienen mucha capacidad, ¿verdad? De captación, ¿verdad? O sea, uno entiende. Este puede o no puede, ¿verdad? Totalmente. Porque una vez nosotros también, si somos tímidos, enseguida ya mostramos ahí todo, que ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Sí. Entonces, un actor en ese sentido es siempre más difícil. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco aquí con Matías de otras cosas muy interesantes de lo que él está haciendo. Él es entonces actor y se está formando y sigue todavía, ¿verdad? Ya con sus representaciones. Bueno, después vamos a seguir hablando algo más de lo que ya está haciendo en el Instituto de Arte Dramático. Volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos haciendo una entrevista muy interesante porque nos es muy común esta clase, ¿verdad? De jóvenes encontrar que están en la cuestión del arte, ¿verdad? O sea, en la parte del cine, sobre todo. Matías, que está ya practicando bastante sobre esto. Tiene 21 años, me dijiste, ¿verdad? Sí. Es Matías. Bueno, ¿y qué es lo que ya hiciste? A ver, contanos un poco dónde te podemos ver. Te podemos ver ya en YouTube o alguna película. Ya podemos ir a ver un poco de lo que ya filmaste. ¿Cómo es tu carrera en este sentido, Matías? Bueno, yo ya he hecho unos cuantos cortos normalmente con los chicos de la Facultad de Colombia, por ejemplo, que siempre necesitan hacer trabajos. Yo casi siempre me presto porque me disfruto bastante del proceso. Y trabajos profesionales como tal. He hecho varias obras de teatro que me encantan. Me fascinan sinceramente. De las más conocidas serían Paloma Parada, hace poco una zarzuela. Bueno, el año pasado, no hace poco. Fantasma de la Ópera. Entre otras, una obra infantil también, que es la otra historia que ha producido de Lovisón y así, ¿verdad? Trabajos que ahora mismo se puedan ver. Lastimosamente no hay nada. Estoy con el plan de algún día abrir un canal de YouTube y poder hacer muchas cosas. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, de hecho, este año comenzamos a trabajar en una filmación con Marcelo Torcida. Marcelo Torcida es alguien que ya había hecho una película antes, que es Felices los que lloran. que tiene sinceramente un libreto muy bonito, tiene muchas cosas hermosas que respeto mucho. Y antes de la cuarentena, antes de que todo esto cayera, nos fuimos a Argentina a filmar esta película en la que él estuvo trabajando últimamente. Yo le conocí a él de la siguiente manera. Él había hecho un casting para personas que hablan inglés antes de que yo siquiera conociera el clima. y me fui a este casting porque un amigo me avisó y entonces me voy y maravillosamente quedo en este casting. Pero este proyecto va alargándose, va alargándose, va alargándose y hasta que me llama él y me dice, hey, mira, vamos a poner esto en stand-by. Años después, hace un año, o sea, a comienzo de este año, perdón, me llama de nuevo y me dice para que nos juntemos a hablar en su casa y me cuenta todo este proyecto de esta nueva película que le estoy haciendo y me ofrece un deseo hecho realidad que fue ahora mismo actuar de un hermoso protagonista que cuenta una historia bellísima con un mensaje. Él es una persona muy religiosa y por más que tenemos diferentes creencias religiosas, me parece un mensaje hermoso el que él intenta representar y este personaje... Estos libretos él mismo escribe. Él escribe. Ya. Él escribió. Y cuando ustedes hablan ahí, él te dice, bueno, vos, Matías, tenés que representar de esta manera. Él te va corrigiendo. Quiero que, o cómo, o vos leyendo, vos más o menos interpretás después como vos entendés. Es una mezcla de ambos y de hecho hay diferentes tipos de director. Marcelo es de la siguiente manera. Él tiene algo en mente y él te expresa eso. Ya. Pero él te da muchísima libertad para que vos, desde tu punto de vista, vayas cambiando el personaje casi a tu voluntad, casi a todo lo que quieras para representar lo que vos sientas, que es sinceramente algo muy importante. Claro, porque hay más sentido, ¿verdad? Porque yo te puedo decir, haces de esta manera y vos no te has sentido, ¿verdad? Cómo hacer eso. Igual es un esfuerzo también que el director puede pedirte eso. Es totalmente factible y uno tiene que forzarse a sentir eso, ¿verdad? Hay, por ejemplo, Matías, en un momento en el cual te dice, por ejemplo, que vos tenés que llorar. ¿Cómo haces eso? ¿O en este caso no te pidieron nunca? Me pidieron bastante. ¿Ah, sí? Tuve que llorar muchísimo. ¿En serio? Muchísimo tuve que llorar. ¿Y cómo se hace eso? Si vos tenés que llorar y frente a la cámara y todo eso, vas a filmar. Es todo un tema, porque son diferentes maneras las que podés hacerlo. Hasta el método Stanislavski, que es sentirlo dentro tuyo. ¿En serio? Todo con experiencias que vos mismo como persona has pasado cuando se te murió tu perro. No me digas. O sea, pensar en eso, pensar en eso y aplicarlo. Es una técnica que, a ver, no estoy explicando bien tampoco ni nada. No, pero se entiende. Pero, ¿cómo oíste un nombre? ¿Método? Método Stanislavski. Así se llama. Sí. Así se llama. O sea, vos entrás, pero recordando otras cosas dolorosas, por ejemplo. Es muchísimo más complejo y va a abarcar muchas otras cosas, pero ponerle así a grosso modo es eso. Sí, sí, sí. Es sentirlo de verdad y es ser vos en los pies del personaje. Claro. ¿Vos mantienes sentido? ¿Cómo te sentís? O sea, vos, si te vas a evaluar un poco. ¿Te parece que estás creciendo? ¿Te parece que estás entrando en los personajes que te piden? ¿Cómo te sentís vos? O sea, ¿te sentís antes como un actor o todavía no? A ver, tengo que decir que antes no me he sentido como un actor. Ya he actuado en momentos en los que dije, tipo, me hubiese gustado actuar mejor. Claro, claro. Y esta vez puedo decir que estoy orgulloso de mi trabajo. Cosas que pocas veces he podido decir, pero estoy orgulloso del trabajo que he logrado gracias a la ayuda del director, gracias a la ayuda de todos los que tuvieron confianza en mí para interpretar este papel que es muy difícil. Claro, claro, claro. No, porque viste que algunas veces, no sé si te pasa, pero viste que uno cuando está grabando, por ejemplo, yo no soy ningún actor, ¿verdad? Pero viste el hecho de grabar y después cuando te volvés a mirar. No te gusta. Vos decís, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? A nadie casi le gusta mirarse. ¿Verdad? ¿Verdad? Le estoy grabando gusto. Por eso justamente te preguntaba, ¿verdad? Si es que vos vas entrando y te sentís verdaderamente porque un actor en ese sentido tiene que procurar, ¿verdad? Sí. Entrar y sentirse porque es la única manera. Y de representar bien también ese papel, ¿verdad? Es todo un tema porque la gente dice que actuar es mentir, es fingir, pero yo pienso que es todo lo contrario. Yo creo que podés mentir que actuás, pero no podés actuar mintiendo, ponele. Yo personalmente pienso así porque yo de la manera que actúo es verdaderamente sintiendo. Lo cual de repente tiene un precio muy alto que pagar. Hay veces en escenas muy difíciles que tuve que hacer en las que momentos después me cuesta soltar estos sentimientos que estoy teniendo. Ya. Es como momentos muy feos del personaje en donde dicen corte, pero yo me quedo todavía así duro porque cuesta. Matías, yo te conocí con el cabello cortito, con otro estilo. A ver, pero explícame por qué para que la gente también sepa un poco. ¿Por qué vos estás ahora así con este, este, cómo se dice? Con este look. Con este look, ahí está, con este look. A ver, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Bueno, esta película está ambientada en los años 70. O sea, vos estás así porque te pidieron que tengas este look en este momento porque estás haciendo una película. Una película, así mismo. Y en esta película que está ambientada en los años 70, tengo que intentar... ¿Años 70? O sea, tu look sería ahora del año 70. De los años 70, así mismo. Que mi pelo es bastante enrulado, pero normalmente lo que se me hace es peinar así y se me hincha todo el pelo, que es una cosa horrible, pero como se usaba antes. Y las patillas y el bigote es totalmente para ponerme en esa época. No soy de usar bigote ni esto, pero parece que voy a adoptar porque él no está tan... ¿Te gustó? Vas a vivir como en el año 70. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, eso no más quería porque viste que la gente por ahí no sabe pues cómo es el actor. El actor tiene que responder, ¿verdad? Siempre a lo que... ¿Y cuánto tiempo eso? ¿Cuánto tiempo antes te piden? Tenés que decir, porque imagínate que el pelo te tenga que crecer, que la patilla, ¿verdad? Todo eso. Y yo estuve como unos cuatro meses, estuvimos como unos cuatro meses o más ensayando, que es poco tiempo porque estábamos así apurados, y luego cuando llegó todo esto, nada, seguimos apurándonos todo lo posible. Y yo me dejé la barba, a lo mejor si es una cuestión de dos, tres meses. Y mientras ustedes van ensayando, ¿verdad? Sí. El personaje, y eso deja porque te dice, tenés que dejar crecer, ¿verdad? Así mismo, dejate crecer todo eso. Y normalmente, Matías, ¿cuánto tiempo ustedes ensayan, por ejemplo, para las escenas? Y es... uno debería intentar ensayar todo lo posible porque cada ensayo te ayuda mucho, pero esta vez ensayamos bastante poco por cuestiones de tiempo. Ya. Aún así, porque éramos muy rigurosos y porque Marcelo era bastante abierto con, ok, voz, actor, actúa. Claro. Te da mucha libertad. Claro, claro. Pude llegar a tener un proceso bastante natural. Pero normalmente tres o cuatro meses puede llegar a ser poco tiempo. Bueno, y por último, antes de ir ya al corte, Matías, ¿varias veces se repiten algunas veces algunas escenas? Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. De repente hay... varía mucho, de repente hubieron cosas que se hicieron en una toma y hay cosas que es como, ok, toma cinco, ok, toma siete, ok, toma nueve y así. Y ahí, ahí, ahí. Pero bueno, de repente también por cuestiones de sonido, que acá siempre pasa una moto, siempre pasa chipa. Así. Ahí con el parlante, ¿verdad? Bueno, entonces estamos así conversando con Santiago Matías, es el hombre completo, Miranda, ¿verdad? Que él es actor y está todavía en esta formación, pero sobre todo lo lindo es que ya se está lanzando, ¿verdad? Incluso después vamos a ver algunos de esos cortos también aquí en nuestro programa. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y eso, eh, déjale la almohada un ratito hasta que se darte y muchísimas gracias. Te amo. ¡Te amo! ¡Chao, Hércules! ¡Chao, Hércules! ¡Chao, Hércules! ¡Chao, Hércules! ¡Chao, Hércules! ¡Chao, Hércules! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde traes mi gato ahora? ¡Te quiero no contar lo que va a pasar contigo! ¡Gracias! 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 Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y hoy hablamos con Matías, Matías Miranda, que es actor Y él nos estaba comentando entonces esta linda experiencia suya Ciertamente que hay tanto, tanto todavía para comentar Pero lastimosamente nuestro tiempo está acabando Porque solamente tenemos este corto tiempo Ustedes saben que el arte, sobre todo, que uno tiene esas cualidades Es tan hermoso, tan hermoso, ¿verdad? Lo que tenemos por dentro y que tenemos que manifestarlo Y es eso lo que Matías hoy nos está también manifestando Y nos está comentando Ahora Matías, queremos escucharte un poco algún mensaje Así para tus compañeros, para otros jóvenes Para las personas que hoy están compartiendo también con nosotros Nuestra emisión de Jóvenes para los Jóvenes en Familia Bueno, si tuviese que concluir todo con un mensaje sería Síganle por más cursi que suene, ¿verdad? Síganle a su corazón Porque es lo que yo hice Sí estoy consciente de que tuve la bendición de que mis padres Desde un principio me apoyaron Y sé que mucha gente, muchos de ustedes, los que quieren hacer cosas Que ya sean muy osadas o muy difíciles A lo mejor no tienen Igual que eso no les detenga Sigan, hagan lo que deseen Lo que esté en su corazón Si sienten, por más que sea arriesgado En el riesgo es en donde está la ganancia Así que no le tengan miedo a nada Una sola vida tenemos Y hagan lo que de verdad deseen Recen Mediten Oren Todo lo que necesiten Y lo que sientan que es la verdad Que quieren Por eso vayan Por más que sea difícil Nada en la vida es fácil Así que eso Que hay que conquistar Conquistar siempre Muy bien Muchísimas gracias Matías Y como siempre ustedes saben Queridos jóvenes Querida familia Nosotros terminamos con un versículo siempre De la palabra de Dios Que nos tiene que animar A lo que decía justamente recién Matías Nunca desanimarse Seguir al corazón Seguir Lo que verdaderamente tenemos En lo más profundo Ese regalo tan lindo De parte de Dios Para cada uno de nosotros Y aquí nosotros leemos hoy este versículo Fíjense Del libro de las crónicas El capítulo 15 El versículo 16 Nos habla un poco del rey David Dice así David ordenó a los jefes de los levitas Que organizaran a sus hermanos Los cantores Los instrumentos musicales Arpas Cítaras Y címbalos Para que los hicieran resonar alegremente Solamente con ese versículo Entonces nosotros podemos ver Algunas de estas lindas cosas Que podemos entender Primero David dice Que hace organizar Y esto es lo que estuvimos escuchando también Verdad Con Matías En este camino Al comienzo parecía un poco desorganizado Verdad Como comienza esta vocación Pero cuando uno se encuentra consigo mismo Verdad Porque uno va encontrando Yujún de cuara décimo Hasta que uno encuentra Dice que comienza con la psicología Verdad Filosofía Etcétera Cada uno tiene cualidades y riquezas Muy importantes Al final Todos juntos formamos Una gran orquesta Verdad En esa diversidad Que podemos hacer Un lindo Este coro Algo polifónico Donde todos pongan sus cualidades Entonces te agradecemos Matías también El hecho de venir A participar con nosotros Y sobre todo De comunicar De experiencia De transmitir Tu propia vida Porque esto es Transmitir lo que uno vive Y lo que uno quiere también Y a todos ustedes queridos jóvenes Y queridas familias Les dejamos también La bendición del Señor Sigan al corazón Decían Sigamos verdaderamente Lo que palpita Y lo que Dios puso En el corazón De cada uno de nosotros Y que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes En este domingo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes En familia Que Dios les bendiga a todos Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Jóvenes para los jóvenes